Buenas tardes, señora alcaldesa presidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de Segurte, doña Maricarmen Quiner, doña Marisa López, concejada de Cultura, demás autoridades de Sendo dos Consistorios Municipales de Almerija y Segurte, respectivamente, que hoy nos acompañan, doña Asensión Quiner, presidente de Coro y Rondalla de Almerija, doña Imaculada Mourinho, presidenta de la Asociación Amigos de la Música Cidad de Segurte, músicos, amigos de Almerija que están en el público, señoras y señores, gracias a todos por su presencia y bienvenidos al Teatro Serrano que hoy acoge el concierto extraordinario de la Rondalla de Almerija y de la Orquesta de Pulso y Púa Ciudad de Segurte, dentro de la vigésima campaña de conciertos de intercambios musicales a iniciativa de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana y que tiene por objeto la realización de un programa de conciertos por parejas entre agrupaciones artísticas de las distintas federaciones que existen, en nuestro caso la Federación de Orquestas y Rondallas de Pulso y Púa de la Comunidad Valenciana y bien con ello también se trata de llevar a cabo la promoción de las orquestas de plectro, muy importantes para nosotros también en ese borde. Bien, pues esta tarde se convierte en anfitrión de este concierto y bueno, en la primera parte actuarán, como ya ven, están presentes en el escenario, la Rondalla de Almerija, dirigidas por un gran profesional como es Javier Blasco, especialista en instrumentos de plectro y además también cuentan con una magnífica cantante solista, ya lo comprobarán ustedes, con la voz de Ana González en algunos de los temas que hoy se interpretarán. Bien, a mirar con el tema principal de la banda sonora de la película Conan el Bárbaro, Theology Civilization, del compositor Basil Polethoris, un tema épico a la vez también es muy emotivo, con un aire aventurero y una melodía muy, muy pegadiza, perfecta para una historia de héroes. Bien, y un relato de la música más hábil, escrita para guitarra del siglo XX, nos lleva al célebre compositor Joaquín Rodrigo, lo cual nos permitirá disfrutar con una de sus obras para guitarra y orquesta y otras combinaciones como la versión de hoy de la rondalla de Almerija, con una partitura muy hermosa como es ese concierto Fantasía para un gentil hombre, de la que escucharemos Españoleta de su segundo movimiento. Bien, ese concierto, para que sepan todos ustedes, inspiró a Rodrigo realmente la música barroca del XVII, pero más concretamente, no una partitura en sí mismo, sino un tratado de música titulado Instrucción de música sobre la guitarra española, escrito por el sacerdote y músico Gaspar Sá en 1674. Y de la música de inspiración barroca de Rodrigo, senteremos la eterna melancolía que produce el amor. El bolero Piensa en mil, compuesto por Agustín Lara, en 1925, la verdad que pertenezcamos a la generación que pertenezcamos nos transmite mucha emoción y miles de sentimientos. Y es que, quien no ha llorado alguna vez y ha sentido nostalgia por ese ser que se ha ido y que era muy amado. Pues bien, de un bolero romántico, iremos también a otra música que viene del continente hispanoamericano, iremos al tango argentino, con música, con crítica social, pero en el que también verán ustedes el tango que van a escuchar, Can Balache, de Enrique Santos de Estépolo, que también nos habla de la nostalgia, en la que se funden dos cuerpos con desesperación, se rasgan los sentimientos y se contagia el ruido de esa nostalgia, de la melancolía, de esos recuerdos imaginados, de un pasado que pudo ser y no fue, y que nos hace mirarnos en el espejo y decir, bueno, en el presente tampoco ha cambiado mucho. En fin, de ahí, de esa Argentina con esa música tan preciosa de los tangos, volveremos a Joaquín Rodrigo y escucharemos la danza de las sarchas. Y después, llegaremos a Galicia. Para comprender la impecable trayectoria de Juan Montes como destacado músico en la centuria del XIX, bastaría con decir que fue el compositor de una partitura inmortal, que hoy escucharemos titulada Negra Sombra, que es una pieza que para los gallegos realmente se ha convertido en un auténtico himno y nada más y nada menos que sobre el poema homónimo de la gallera Rosalía de Castro. Y de nuevo, Argentina. Gancho Castaña le rindió tributo en 1994 al joraco Goyeneche, admirado cantante argentino de tangos, que colaboró además en muchas ocasiones con Astor Piazzola. El tango Garganta con arena de Cacho Castaña se erige como un auténtico homenaje, además del polaco Goyeneche, en realidad en general a todos los cantantes de tango. Porque saben ustedes que bailar un tango es complicado, pero cantarlo también lo es, porque se necesita mucha pasión para transmitir tanta emoción. Y para finalizar esta primera parte del concierto, qué mejor que escuchar la música de Nicola Piovanni para la banda sonora de esa obra maestra del cine, dirigida por Roberto Benigni, como es la música de la Vita Ebera. En fin, señorías y señores, qué más podemos pedir. Con todos ustedes vamos a disfrutar, con ellos, con los músicos, y vamos a disfrutar muchísimo, porque el repertorio que han preparado lo han hecho con muchísima ilusión. Y ya vean ustedes, qué maravilla, qué bien nos va a sonar. Así que ya damos paso a la rondalla de Álvaro Edejar, bajo la dirección del maestro Javier Blasto. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. No, 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 no. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Cuando sufras, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras, cuando quieras darme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy resulta que es lo mismo el derecho que traí Ignorante, sabio, chorro, prevencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo burro que un gran profesor No hay aplazados, que es la razón Los morales nos animarán Si uno vive en la infoscura Y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura Bolchonero, rey de bastos, caracita o colizón Que falta de desperto, que atropello a nada Cualquiera es un suyo, cualquiera es un lado Mezclado con dos canines y bajar paso, mi amor Con poco y la cartera y san martín Igual que en la vidriera y entre cosas De los campalaches, se ha mezclado la vida Y herida con un salte sin remache El llorando la vida, con un paletón Siglo veinte, campalaches, problemático y enfermo El que no llora no ama Y el que no apana es un pie Dale nomás, dale que va Y allá en el horno nos vamos a encontrar No hubiese más Séntate a un lado Y a nadie corta Si te han visto un Raúl Si el no mismo el que la puta No se iría como un buey El que vive de las minas El que mata, el que cura Pues la pura de las minas ¡Gracias! 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 Ya ves, el día no amanece, volando con el techo, cantando en un tango más. Ya ves, la noche se apelaca, mirando con karma, cantando siempre marcha. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo al suyo y coma que en la piel me canto. Tu voz, de duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo cantón. Tanta, se canta con arena, que la pena que la arena no canto. Que canta, la cual es tu condena, al darse para su vela, con su blanco, cuando no lo honra. No, 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 no. Cantor, de un tango y tigrista, más que cantor artista, con vídeos de canto. Ya ves que a mí y a buenos aires, nos falta siempre el aire, cuando muestra el humor. A vos, que tanto me enseñaste, ya que cantaste conmigo una canción. Tanta, se canta con arena, que la pena que la arena no canto. Que canta, que no ares tu condena, las marruenas con su blanco, cuando no lo honra. Claro que canta, la gente está haciendo, que la pena que la arena no canto. en un portón, tu cancha, el tronito de este hinchero, debajo de tu almohada, un verso te dejo. Gracias. 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 Bueno, señoras y señores, de nuevo estamos con todos ustedes para dar paso a la segunda parte de este concierto. Recordamos, dentro de la viejésima campaña de conciertos de intercambios musicales en la comunidad valenciana. Y esta parte, como vean ustedes, correrá a cargo de nuestra orquesta de Pulso y Pua Ciudades en orden. Así que vamos también a disfrutar muchísimo con el repertorio que han preparado para todos vosotros. Bien, cuando hablamos del compositor Giacomo Cuccini, es inevitable pensar en él por las célebres óperas que ha compuso. Pero este músico italiano también firmó partituras de otros géneros menos conocidas, sí, pero todas llevan su impronta y su sello magistral. Y de ellas hay una que se interpreta realmente con mayor frecuencia. Esa obra se titula Crisanténi. Bien, Crisanténi se trata de una pieza original para el aparteto de cuerdas que hoy escucharemos, como no, adaptada a los instrumentos de plecto. Fue compuesta en el año 1890, tras la muerte de Amadeo de Saboya. Recuerden ustedes que fue rey en España entre 1871 y 1873. Bien, Giacomo Cuccini tenía una fortísima relación con Amadeo de Saboya y sintió muchísimo su muerte. Y en una sola noche compuso una partitura de carácter íntimo, muy sencilla y a la vez, muy emotiva y llena de belleza, que titulo Crisantémos. ¿Por qué? Porque el Crisantemo es la flor que asociamos tanto en el mundo europeo como en el mundo oriental a los difuntos. Pero no solamente eso, sino que les ponemos esas flores para que nuestros seres queridos lleguen a la vida eterna. Sin duda, un maravilloso tributo de Giacomo Cuccini a Amadeo de Saboya. Y continuará la orquesta con impresiones de España de Joaquín Malach, compuesta en el otoño de 1896, a modo de subir para la orquesta en la línea del andalucismo sinfónico de cierto corte pintoresco que tanto confó en obras de otros compositores de la época como fueron Breton o Chapin. Y seguidamente escucharemos Analyse Melody de Londonderry Air de Fran Bright, la cual se hizo muy popular en 1855 y es una obra en definitiva que destaca la música tradicional irlandesa para disfrutar de las raíces, leyendas, la historia y el espíritu del pueblo irlandés. Y cerrarán este concierto con una preciosa melodía anónima de aires eslavos, más bien procedente de Rusia, que lleva un título con dos guitarras. Así pues, señores y señores, también con este hermoso repertorio vamos a dar paso ya a la orquesta de Pulso y Púa Ciudad de Segorbe, bajo la dirección del maestro Juan Clasencia Cibella. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.